El señor Mirón y luego la senadora González haciendo dos preguntas y contesta el equipo para después que el Ministro pueda ir a agarrar el avión. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Ministro y su equipo. Lamento que se tenga que ir porque es su obligación estar dándonos hoy respuestas a nosotros, sobre todo cuando se trata de los recursos de su cartera. Senadora, perdón. Usted llegó tarde. Es una obligación. Disculpen, usted llegó tarde. Sí, llegó tarde. Llegó tarde. Nosotros comenzamos a sonar, usted llegó tarde. El Ministro está hace tres horas contestando preguntas. Es respecto a los recursos de su cartera. Por lo tanto, tiene que darnos la explicación y la hora que sea necesaria. Usted llegó tarde. El respeto al Ministro hubiera sido llegar en hora, señora. 10 y 5 llegué. ¿Perdón? 10 y 5. No, no. Llegó 10 y cuarto. Vemos después la grabación. 10 y 15 llegó, señora. No importa cuánto tiempo pase. El Ministro tiene la obligación de darnos la respuesta que sea necesario, sobre todo cuando se trata de los recursos de su cartera. Es obligación constitucional darnos la respuesta que sea necesaria. Yo me quedo, senadora. No tengo problema. Bueno, en principio preguntarle, Ministro, si todos estos programas que hoy nos presentaron están reelaborados de acuerdo al acuerdo que realiza el Estado, este nuevo acuerdo que realiza con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que el presupuesto fue ingresado en diputados los primeros días de septiembre y recién el acuerdo se firmó el día 26 de septiembre, por lo menos se dio a conocer en esa fecha, ampliando los montos también. Y la mayor parte de los recursos que se van a volcar en este presupuesto están destinados al pago de los intereses. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, usted habló de los ejes de financiamiento y de los puntos de atención a las crisis. Sobre todo preguntarle cuáles serían esos puntos de atención a crisis planteados en este presupuesto 2019, teniendo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta la crisis de las pymes en el sector textil y hortícola. ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros en la provincia de Corrientes no somos una provincia industrializada. Tenemos muy pocas empresas, pequeñas empresas, y el sector textil está siendo muy golpeado. Nosotros tenemos en estos días la mayor hilandería que tenemos, que es la tipo IT, que ya realizó un acuerdo con la Secretaría de Trabajo, que está recibiendo REPRO. Tiene alrededor de 800 trabajadores y que hasta el mes de diciembre creen que van a cobrarle el salario con este acuerdo que se realizó con la Secretaría, pero no saben cuál va a ser la situación luego. También tenemos la textil Alpargatas, que ya despidió a 60 trabajadores. Tenemos la textil En Esquina, que despidió a 40 trabajadores y cerró sus puertas. Y el sector hortícola también está siendo muy golpeado en la provincia de Corrientes. Preguntarles cuáles serían estas atenciones de crisis que están planteadas en este presupuesto. Muchas gracias. Ahora, señora González. Sí, muy buenos días, señor Ministro. Voy a redondear en dos preguntas específicamente. En primer lugar, insistir sobre el artículo 10 de la ley 27.264 de Programa de Recuperación Productiva. Todavía no ha sido reglamentado, por lo tanto, influye precisa y directamente a las áreas de frontera. Son políticas exclusivas para las áreas de frontera a las que se refería el senador Romero. Es fundamental en este caso destacar la urgencia y premura con respecto a esto. En segundo lugar, con respecto a las pymes, la preocupación es generalizada. Los despidos abundan y por sobre todas las cosas, fundamentalmente destacar dos sectores específicamente. El primero, por sobre todas las cosas, el sector de obreros de la obra pública. Es muy grande la cantidad de despidos que ha habido en ese sector, aproximadamente más de 4.000, como así también la reducción de empleos en todas las pequeñas industrias que se caracterizan en el centro oeste y este de nuestra provincia. Fundamentalmente destacar la industria maderera, las pymes de la industria maderera y también destacar las pymes con respecto a la pequeña agricultura. Es fundamental destacar esto y también resaltar la falta de presupuesto dentro de las planillas de agricultura familiar para la provincia de Formosa. Gracias. Senador, Ministro. Sí, después te paso a vos por los temas de horticultura. Con respecto al programa del acuerdo, este presupuesto está logrado en función de lo que es las pautas de equilibrio presupuestario para el año entrante. Por lo tal, la aprobación de lo que fue el nuevo acuerdo que fijaba más que todo pautas con respecto a política monetaria y cambiaria no ha variado para nada o no nos ha requerido que tengamos que variar en ningún tipo de partida presupuestaria. Con respecto al segundo punto que tiene que ver con el sector y los instrumentos, claramente nosotros pusimos una mirada muy firme en los temas que tenían que ver con, por un lado, la cadena de pagos, tratar de darle más fluidez a la cadena de pagos y trabajar fuertemente en los temas de prevención y contención de empleo, que era un indicador. Tenemos pocas capacidades del Ministerio para actuar sobre la caída de la demanda, que es quizás donde más estaba afectando al sector textil. Por eso hice tanto hincapié en el programa Ahora 12, que es un programa muy requerido por el sector en esa materia. Después es cierto, conocemos los casos, Tipo Iti y Alpargata son dos casos distintos, no conozco el caso en especial de la otra empresa que nombró, senadora, pero Tipo Iti es una empresa que el año pasado había tomado financiamiento de Luise, había trabajado en temas de renovación de maquinarias, había empezado exportación a Brasil, inclusive con un tipo de cambio mucho más bajo. Este año empezó a presentar problemas, nosotros estamos en contacto, no te digo cotidiano, no digo cotidiano, pero estamos en contacto con la empresa, lo ayudamos en este trabajo que está haciendo con el tema de los repro, si llega a fin de año seguramente seguiremos trabajando para ver cómo le podemos dar asistencia, pensamos que la recuperación de Brasil y esta modificación del tipo de cambio vuelve a poner a Tipo Iti en temas de competitividad desde el punto de vista de precio, el problema que tiene es un problema de estructura de financiamiento, o sea, quedó muy descalzada financieramente la empresa y eso de alguna manera hay que ver cómo la acompaña, es una empresa muy grande, es de las pocas hilanderías que ha quedado. En el caso de Alpargata es un caso distinto, es una empresa que hace hace años viene arrastrando un atraso tecnológico muy grande y viene postergando, si uno lo mira, ha cambiado de manos de dueños muchas veces, muchas veces tenía políticas indefinidas y se concentraba en el sector de calzado, es dueño de la marca Topper o se concentraba en textil y yo diría que quizás la coyuntura aceleró un proceso de reestructuración, ahí no vemos caída, no es una empresa que se cayó por demanda, sino se cayó porque está en un proceso de reestructuración y venta y entonces es como que impactó mucho también en Catamarca, en Santa Rosa, en Provincia de Buenos Aires, se ha vinculado más. Nosotros trabajamos con la empresa para tratar de ver cómo manejaba esa transición, estamos trabajando con programas de desempleo y a través del programa de transformación productiva para buscar algún tema de relocalización como para de alguna manera llevarlo, así que estamos en contacto. La otra empresa no la conozco, pero si usted nos pasa la información podemos tomar contacto para darle algún tipo de asistencia. Después en términos generales venimos, las distintas mesas están tratando también de mirar los temas que hacen a la realidad también del sector forestal, es un sector que hemos tenido mucho trabajo en tratar de mejorar la estructura de costos, digo, para tratar de dar, es un sector que nosotros pensamos que tiene muchísima potencialidad a futuro, en especial relacionado con los procesos de industrialización que pueden venir a futuro, me parece que ahí la gente de la Secretaría puede dar alguna precisión. Con respecto al artículo 10, nosotros habíamos empezado a trabajar una reglamentación pensando en especial en comercios de frontera, que se acuerda a principio de año eran los que estaban más afectados y estábamos, exactamente, estábamos buscando una reglamentación que permita una, nuestra idea era adelantar el mínimo no imponible que la reforma fiscal lo lleva al 2022, traerlo ahora y que las provincias adhieran bajando para esas empresas comerciales y turísticas lo que básicamente era el impuesto a los ingresos brutos. Estamos en procesos de terminar de discusión con Hacienda cómo va a ser esta aplicación y nosotros pensamos que quizás este año ya podemos estar reglamentándolo como para poder dar un alivio a esas casi 120 y pico de localidades de frontera que habíamos identificado. Si querés algún tema de horticultura. Sí, hago menciones de PyME Maderera y después el Secretario Jardín va a hablar de temas de horticultura. Pero en PyME Maderera la verdad que venimos trabajando fuerte en lo que tiene que ver con vivienda de madera, nos falta mucho pero hemos avanzado muchísimo en normativa, es algo a lo que al aserradero chico, bueno pienso en Santa Rosa de Corrientes, pero al aserradero chico el camino que tiene es poder tener normativa para que sus tablas puedan tener estandarizados. Ayer trabajamos justamente con el BID en los programas de certificación y capacitación, 1.100 operarios se van a capacitar en el 2019, está previsto en el presupuesto, 1.100 operarios para la construcción de casas de madera, que nos parece que es el lugar donde mayor volumen y rápido trabajo puede tener en un movimiento donde muebles está más atrancado y en la escala de aserradero que no va a exportación. Son las líneas más fuertes que tenemos y están en el presupuesto. No sé. Bueno, voy a ser breve porque queda poco tiempo. Con respecto al sector horticultura en la provincia de Corrientes, estamos trabajando y acompañando hace ya bastante tiempo al sector. Como usted sabe, en este caso, todo lo que es la zona de Goya, fundamentalmente los productores tomateros de Santa Lucía, que están con un problema de comercialización que tiene que ver muchas veces con la coyuntura, pasa algo muy parecido en Formosa también con el tomate, respecto a una posición que ha tomado Paraguay y que también se está trabajando desde el Senasa, estamos haciendo todas las gestiones para poder revertirla. Mientras tanto, estamos acompañando a esos productores que hoy no logran vender sus cajones de tomate por arriba del precio de costo que tienen para que lo puedan colocar en un programa que hemos desarrollado, que lo comentó antes Guillermo, con la ciudad de Buenos Aires, donde pueden los productores comercializar dentro de las más de 150 ferias que tiene la ciudad de Buenos Aires, generando una interacción directa de venta que les permita al productor estar por encima de un 30% del precio que recibirían en el mercado central o en cualquier otro mercado concentrador, y que a la vez le permite al consumidor también hacer llegar a un precio mucho menor del que generalmente pueden obtener en cualquier otro comercio. Y además hemos estado trabajando en el Departamento de General Lavalle, que ha tenido lamentablemente algunas cuestiones de emergencia agropecuaria, hemos también trabajado con el departamento a través del fondo de emergencia para reconstituir ahí, y también siempre, por supuesto, con la provincia. A la vez que desde el CFA, que es el Consejo Federal Agropecuario, estamos implementando todo un sistema de buenas prácticas para que a través de una mesa de sanidad y inocuidad de los alimentos, también estos productores puedan acceder a mejores mercados, que entendemos que es la mejor manera de poder desarrollarlos, que puedan obtener un mejor precio por lo que producen, que es la manera que tienen de desarrollarse, como decía hoy al principio, generar mejores ingresos para sus familias. Y en el caso de la provincia de Formosa, también un poco parecido, venimos trabajando con el sector de la agricultura familiar, a veces los ejemplos sirven también para ser más contundentes, hemos trabajado mucho con la cooperativa San Francisco Solano y los productores bananeros de Laguna Nainec, y hemos logrado después de mucho tiempo que esos productores bananeros que estaban desapareciendo uno a uno, año tras año, hoy puedan comercializar todo lo que producen, toda su banana en el mercado central, con un precio mucho más acorde a lo que ellos merecen. Y fundamentalmente esto ha sido debido a un proceso que se ha llevado a cabo, que tiene que ver con un protocolo de calidad, la banana formoseña no era muchas veces aceptada por el consumidor, porque era una banana más chica, muchas veces golpeada porque faltaba esa calidad, no tenían salas de empaque. Bueno, hemos trabajado a partir también de un financiamiento que se le ha dado a la cooperativa, y hoy los productores de Formosa, de Bananas están colocando, como decía, el 100% de lo que producen, con un 30% de mejora en el precio. Así que bueno, esas son las cosas que estamos haciendo tanto en Formosa como en el mercado. Una pregunta respecto a la partida presupuestaria, ¿no? Hay una pregunta de la partida presupuestaria, que no estaba Formosa. No sé dónde, en general, el presupuesto es para la Secretaría, para todas las provincias. No hay una... Eso no es así, no la quiero contradecir, pero no es así. Lo vemos. Lo verifico, sí, seguro. Bueno, muchas gracias, Ministro, muchas gracias al equipo, a los senadores. Seguimos el martes que viene, 15 horas, con el Ministro Frigerio. Muchas gracias.